En estos tres, lo que nos más nos gusta, cantar, lo que hagamos, ¿sí? Nos veremos mucho más. Además es un gusto que haya gente en Buenos Aires para nosotros para compartirlo. Siempre sigo en esta mano y en la mano. Nuestro coro se llama Rengoya, hace música muy, pero muy popular, y nos queramos pasar por muchos torrentos, pero llenar un palco. ¡Flores de la luz! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!